Hola a todos, soy Eva y trabajo para la Biblioteca Pública de Anne Arundel County. Les traigo muy buenas noticias, y es que en solo unos días, en concreto el 30 de abril, inauguramos Discoveries, la biblioteca en el mall. Estaremos situados en Westfield and Apples Mall, justo al lado de Crayton Barrel. Les vamos a ofrecer una gran cantidad de servicios y programas infantiles, entre ellos la Hora del Cuento Bilingüe, todos los martes aquí en la mañana a las 10 y media. Ven a conocernos el día 30 de abril. Un beso.